Música Y que tal? Primer video tutorial del módulo 2 En este bloque vamos a ver la JCP Las páginas Java Server Page de Java En el módulo anterior ya vimos algo sobre la JCP Que representan la vista en un contexto MVC El Serlet, el controlador Pero acá tenemos un nuevo enfoque más sencillo Se recomienda exclusivamente para aplicaciones pequeñas Ya que como buena práctica para aplicaciones grandes Lo ideal es usar MVC Un contexto con separación de capas Donde tenemos el controlador Que maneja las solicitudes o peticiones HTTP de los usuarios El navegador A su vez interactúa con la lógica de negocio Que es la capa del modelo Que accede a los datos, se conecta a base de datos Y tenemos la JCP que es la vista Pero este enfoque un poco más humilde Está orientado más para aplicaciones rápidas Para aplicaciones pequeñas, sencillas Que no tengan mucha complejidad Ni tampoco mucha lógica de negocio Entonces se puede utilizar la JCP Y que pueda interactuar con clases Con JavaBeans Que representen lógica de negocio El modelo Por ejemplo, podríamos tener un JavaBeans Que accede a los datos Por lo tanto va a interactuar con un dado Sin necesidad de que pase por un controlador Ahora, como mencioné Para aplicaciones medianas y grandes Lo ideal es usar MVC Ojalá con un framework como JSF2 Que lo vamos a ver en el próximo módulo O bien con SpringStrat Que también lo vamos a ver más adelante O por último, utilizando Zerblet Como controlador Pero es válido Tener para proyectos pequeños JCP Sin usar framework Sin usar tampoco Zerblet Y simplemente que realizan Una consulta a la base de datos Mediante clases del modelo Por ejemplo, JavaBeans Que es justamente lo que vamos a ver En el próximo video tutorial Pero la idea En este video Es Ver Y entrar un poco más En detalle a la JCP Cuáles son las variables Que se pueden acceder Dentro de una JCP Por ejemplo El objeto request El objeto response Session Application El objeto out Para imprimir En fin Y también Entender que una JCP Al final y al cabo Se traduce a un Zerblet Por lo tanto Una JCP Por detrás de escena Es un Zerblet En formato HTML Por supuesto A través de un documento HTML Este documento Cuando se ejecuta Esta JCP Se va a interpretar Y a compilar Y esto se va a traducir A un Zerblet Y todo el contenido De la JCP Se va a insertar En el stream En el stream de salida En el método Service Del Zerblet Que se genera Por detrás Ahora Veamos Un ejemplo Es sencillo Un ejemplo Hola mundo Basado un poco También En lo que vimos En el módulo Anterior Bien Nos vamos A NetBeans Y vamos a crear Un nuevo proyecto Como siempre Con clic derecho New project Nos vamos Allá a web Web application Siguiente Y acá ponemos Hola mundo JCP Video Siguiente Y Glassfish Lleva Enterprise Siete Siguiente Y Finalizar Ahora Con el proyecto Vamos a crear Con clic derecho New JCP Le vamos a poner Le vamos a poner Form Y Finalizar En la raíz Y acá tenemos Nuestra página JSP Que es un documento HTML Con código Java Entonces Es una forma De combinar Páginas Por lo tanto Le podemos Aplicar Cualquier Tipo De 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 gráfica Estilos CSS Usar Por ejemplo Bootstrap HTML5 El Liridia De Javascript Con GQuery Y Trabajar con Ajax En fin Todo lo que se puede hacer En un Documento Web Por defecto Nos propone Una página En HTML5 Con el LogType Propio De HTML5 Un título Y un Hola mundo Acá tenemos Una Directiva La directiva Page Que en el fondo Nos permite configurar Nuestra página JCP Por ejemplo Para 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 poder Colocar El Content Type Que por defecto Es Texto HTML El Encoding UTF8 Por defecto Pero además Nos permite Por ejemplo Agregar Librerías De etiqueta O taglib Después con Spring Y con Strat Vamos a trabajar Con los Taglib Que son Librería De VJ VJCP VJCP Para trabajar Con Por ejemplo Con formulario Con fecha Y también nos permite Importar clases También O bien Incluir Archivos En fin Son varias Las Las configuraciones Que podemos llevar a cabo Pero además Bueno Vamos a partir Acá Por ejemplo Podemos acá Combinar Código Java Para eso Usamos Los corchetes Triangular Y el Signo De porcentaje Entonces Todo lo que hay Dentro De 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 esta expresión Puede ir Código Java Ahora Hay Hay diferentes Combinaciones Por ejemplo Si colocamos Un igual Es para Imprimir O para dar Una salida Por ejemplo Acá ponemos Acá ponemos New date New date Y Se importa Acá con Control Y barra Espacio Importamos La clase De Java Útil Y acá Se genera Un page Una Directiva Page Que importa La clase Date En la JCP Entonces De esta Forma Acá Nos va a Imprimir Una fecha Y acá La podemos Colocar Acá Abajo Ahora Sería Similar Por ejemplo Utilizar En vez De usar La expresión Con el Signo Igual Acá Podemos Usar El Out Que es Una Variable Para Imprimir Y acá Podemos Imprimir La fecha Por ejemplo Entonces Esto Es lo mismo Que Esto de Acá Y dentro Del script Del scripting O el bloque Descript Podemos Usar Cualquier tipo Código Java Crear Instancias Crear Objetos Utilizar Flujo De control If While For Para iterar Por ejemplo Cualquier tipo De código Java Una expresión De salida Se utiliza Con signo Igual Y se puede Omitir El punto y coma Mientras que Hagan Op Acá Tiene que ir El punto y coma Para separar Las instrucciones También Podemos crear Métodos O funciones Dentro De una JCP Por ejemplo Podríamos Crear Un método Un método Que nos retorne Una fecha Por ejemplo Acá Vamos a copiar Esto Y lo vamos a dejar Ahí por mientras Y acá vamos a crear Nuestro método O nuestra función Tiene que Si tiene que agregar Acá Un signo De exclamación Y acá Iría Por ejemplo Obtener fecha Y acá Vamos a retornar Vamos a Concatenar Punto ToString Entonces Ahí creamos Un Un método Este método Se va A Incluir En el Selder Que se genera Fuera Del método Service Va a quedar Como un método Más Del selder Y acá Por ejemplo Podemos Imprimir El resultado Que nos retorna Este método Y podemos Tener Varios Métodos Por ejemplo Acá En fin Hola Que tal Y siempre Cuando trabajamos En web Usamos El El VR Para saltar Una línea Entonces Ahora vamos a ejecutar Este sencillo Ejemplo Y nuestra Vita Se llama For Y ahí está Incluso acá Podríamos Separar Es bastante sencillo Trabajar con JCP Bien Ahora veamos El formulario Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a tomar El mismo Ejemplo Anterior Anterior Que se yo Acá Vamos a cambiar El El HTML Podríamos dejar Los métodos Acá tenemos El título Uno El título Dos Esto Esto lo podemos quitar Esto lo podemos quitar Esto lo dejamos acá arriba Lo cambiamos por esto Y acá Y acá Vamos a poner Por ejemplo Y Título Dos Entonces ahora Vamos a cambiar Vamos a cambiar acá Y ahí está Entonces acá En título Podríamos colocar Ejemplo Form Título Dos Crear Cuenta Eta Y acá Se va a ir A una JCP En vez de En vez de Ir a un Setlet Se va a ir A A Resultado Punto JCP Y todo lo demás Se mantiene Igual Entonces vamos A actualizar Y falta cambiar El título Dos En el Input También Bien Bien Entonces ahora Actualizamos Y tenemos acá El formulario Con JCP Ahora vamos a crear La página Resultado JCP Entonces con clic derecho New JCP Resultado Y Finalizamos Y cambiamos Por el siguiente Contenido Acá vamos A obtener Del request Los parámetros Nombre Email Saldo Nivel De Endudamiento Fecha Renovación Y dos Títulos Y acá Vamos A Mostrar Los datos Entonces ahora Que tenemos Nuestra 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 Costa CP Ahora vamos A actualizar Vamos A completar Y vamos A enviar Y acá Se envía A resultados Punto JCP Con los datos Entonces Si se fijan En La JCP Se puede Acceder Al objeto Request Como parte Del De la variable Local De una JCP Bien Quedamos Hasta acá Y El próximo Video Vamos A trabajar Con base Datos Y con Con Java Beans Les habló El profesor Del curso Hasta la próxima ¿Verdad?